Muy bien señores y señores, pues nosotros estamos de regreso, tenemos más información del espectáculo por supuesto para todos ustedes y como le comentaba con mucha emoción al inicio del programa, pues hoy tengo la oportunidad de abrir la conversación con alguien muy querido para mí, para ustedes también, pertenece igualmente a su banda sonora, estoy segura la banda sonora de su vida, es Manuel Mijares que en esta ocasión la conversación sirve pues para celebrarlo, para celebrar su trayectoria, para celebrar su carrera, con este reconocimiento que le hace la Academia Latina de Grabación, junto con otros talentosos cantantes, le están otorgando el premio a la excelencia musical, la Academia Latina de la Grabación en este 2023 está otorgando este premio especial y bueno, Manuel, más que merecido, felicidades querido, qué gusto verte, escucharte. Qué gusto verte sentado, Javiercito, porque siempre te veo colgado, todos los días te veo colgado. Del muro. De las piedras estas. Del muro, Manuel. Ahí andamos, sigo esperándote a ver hasta cuándo vas a venir conmigo a escalar. No, ya. Ya, pues tú, con eso de que casi no tienes cosas que hacer, ¿no? Y ahora, ¿sabes qué? Es que me traen como, ahora sí, como olor a toallazo, porque pues ahora estamos, bueno, seguimos con la gira de Tour Amigos. Así es. Este, que estamos cumpliendo 10 años. Qué barba. Estamos muy contentos, muy contentos porque 10 años, ahora sí que sin peleas ni nada y de llevarnos bien, obviamente por la gran amistad con Emanuel. Este, de hecho, hacemos este, 9, 10, y creo que abrieron otra de agosto, el auditorio. Ah, ahí, ahí. Y ya vendrían siendo el auditorio 63, 64, y esa tercera que es mediados, finales de agosto, sería el 65, muy contentos. Entonces, aparte, pues estamos con lo de, con Lucerito, con el, 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 este, hasta que se me hizo el, la gira, de hecho, acabamos de llegar de, fuimos a cantar a Chile, fuimos a cantar a Perú, este, nos falta, vamos ahora a Estados Unidos, a varios lugares, y este... Y como promotor de teatro ahora también, ¿no? Bueno. No. 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 Bueno, no, el promotor y productor es, es Juanito. Pero tú eres un, tú eres un promotor amoroso, digámoslo así. Promotor amoroso de ese ato. Sí, 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 sí. Sí, sabes que, este, eh, eh, la verdad, ver a, ver a Lucerito ahí, y este, eh, que aparte te ama con todo su corazón. Y yo a ella. Sí, 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 este, pues estamos ahí, los días que, que podemos, estamos ahí apoyándola, yéndola a ver, este, como tú sabes, pues la pobrecita que se, se, se cayó, se rompió el, el pie. Una parte de la, abajo del, del, la tibia, que según Jorge, mi hermano, que es ortopedista, dice que es una, es una fractura rarísima, porque es una parte muy dura de, de, es la parte más dura de ese hueso, de la tibia. Y, este, la función era hace, hace dos semanas, tres semanas, domingo, iba a ser, era a las cinco, y a las cuatro cuarenta, cuatro cuarenta más o menos, este, se, se torció ahí, no sé si era una escalerilla o algo, y total dijeron, bueno, pues es un, es un esguince o algo debe ser, ¿no? O un pegamento o algo, eh, así se aventó la función pobrecita, este, y con tacones, porque ella casi nunca usa tacones, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Pero los, los zapatos de Dorothy tienen tacones, y este, total, así se la aventó de ahí al hospital, le hicieron ya, Jorge estaba esperándola, le hicieron su radiografía, la vio rara, luego le hicieron una tomografía ahí, 3D o no sé qué, y sí, ahí se veía ya más la, la, la fractura, y, pero, pero aquí la cosa es que ella dijo, a ver, o sea, ni piensen de que vamos a suspender, ni piensen de que vamos a, a, yo no voy a dejar sin chamba a, 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 a toda, a toda la compañía, te estoy hablando desde, eh, la gente de la taquilla, tramoyeros, músicos, este, todo, todo el elenco, este, producción, me dice, por mí no queda, y yo la doy, aunque sea, acostada en una cama y en el escenario. Y está dándola, ¿no? Sí, y fíjate que, o sea, eso nos, nos enseña, nos enseñó mucho a Rusev y a mí, de, de lo que es el, 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 las ganas y el amor a, a lo que te gusta hacer, ¿no? Tú la veías a ella, siendo la protagonista, obviamente, este, ayudándole a, a Oscar en todo lo que era la, la escenografía, pintando, clavando, este, ayudando, y no se quería salir del teatro, o sea, todavía ni, ni empezaba la temporada, o sea, ella estaba, este, eh, te digo, pintando, ayudando a clavar, este, poniendo flores, este, ta, 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 y este, y eso es increíble, porque, porque aparte, yo, yo había, al principio, yo hablaba con él, decía, oye, este, Beba, pero, pues mejor te hago primero un disco y luego ya... Pues qué bueno que lo comentas esto, porque parece que era, parece que era lo natural, ¿no, Manuel? Parece que era lo natural. Sí. Parece que para eso estaba trabajando, por eso estaba con ustedes en el escenario, y aparecía, y todo iba, todo iba caminando hacia ese debut natural en el escenario, con un sencillo, un disco, etcétera, etcétera, y de repente a todos nos salió con la sorpresa de, no, momento, lo mío es el teatro musical, y por aquí quiero, quiero entrarle. Y yo sé lo que es tratar de negociar con un adolescente, ¿no? No, y con ti, pero aparte, si el adolescente es tu hijo o hija... Por eso, no, por eso, no. La tienes perdida. Y como papá, si es hija, no, pues ya, tú dime qué hacemos, ¿no? ¿Cómo le vamos? ¿Qué quieres que hagamos? No, pero mira, ¿sabes qué es lo padre? Que tuviera tan seguro dentro de su cabeza qué es lo que le gustaba hacer. Y yo creo que muchas veces, muchos de nosotros, cualquier persona, a veces les cuesta descubrir qué es lo... en qué tipo de trabajo es donde disfrutan más, en dónde te puedes desarrollar más, y qué bueno que ella lo descubrió, y bueno, con todo el apoyo de nosotros. Es algo que tenía que hacer para seguir descubriendo su camino, ¿no? Porque tal vez después de esta experiencia puede decir, sí, lo mío es el teatro musical y aquí me quiero quedar, o puede decir, oye, papá, tenías razón, creo que el camino es por aquí, por el disco, vamos a trabajar por eso. Por los discos, sí. Pero nadie es carmiente en cabeza ajena, ¿no? Es algo que ella tenía que experimentar, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Eso es muy padre, porque tú disfrutas más tu vida sabiendo lo que te gusta hacer. Por supuesto. Porque vas a desarrollar mucho más. Así es. Vas a estar siempre sabiendo cómo mejorar, a diferencia que tengas que hacer un trabajo que, pues que, no sé si tu papá te ha obligado o tu mamá, tiene que haber un doctor en la familia, ¿no? Así es, sí. Que te digan qué hacer con tu vida, ¿no? Sí, pero tú dices, bueno, yo me gusta ser arquitecto, no quiero ser doctor. Sí, así es. Y este, en fin, pero... Ahí está. Pero muy contentos por la verdad. Yo sé, yo sé. Yo también celebro muchísimo que, sobre todo, esté haciendo lo que ella considere que deba de hacer. Eso es lo más importante, creo yo. Sí. Oye, y es curioso porque en todos los años de carrera que tienes, que no son pocos, no sé, ¿nunca estuviste nominado a un Grammy? ¿No? ¿Nunca...? No. ¿Nunca? No. Y fíjate lo que es la vida, ¿no? Ahorita te están... El Grammy te está reconociendo después de tantos años, después de tanto éxito, tantos millones de discos vendidos, tu premio a la excelencia, tu trayectoria, tu legado, lo que has heredado a la música. Es curioso, ¿no? Mira, es curioso porque yo ya había preparado una serie de ruedas y un bastón, porque en algún momento, yo dije, en algún momento se fijaran en mí. Y, bueno, cuando me invitaron y me dijeron, la verdad, me dio mucho gusto porque, pues realmente, ahora sí que la Academia de los Latin Grammios, pues es muy importante dentro de la carrera de toda la gente que se dedica a hacer discos, ¿no? Este... Desde producción, desde todo lo que tiene que ver con un disco, ¿no? Y aparte que me lo den junto a Anita Torroja, junto a Soda, Estéreo, este... En fin, los que nos vamos a acompañar ahí... Así es. Pues la verdad es un premio muy, muy halagador y muy... Significativo, ¿no? Y muy significativo porque, pues realmente lo que están premiando es, es el esfuerzo que has hecho durante, bueno, en mi caso, desde el primer disco son 37 años, este... Estoy haciendo, ahorita estamos ya por terminar el disco número 33. Increíble. De la carrera y, bueno, yo decía, pues algún día llegará, algún día me invitarán, ¿me entiendes? Este... Pero, pues hasta ahora se dio, hasta ahora se dio y cosa que agradezco enormemente porque te hace sentir que ha valido la pena el esfuerzo que uno como artista hace en la carrera, no nada más... O sea, porque no nada más es ir a shows, a cantar shows, haces discos, vas bien, esas promoción, vas bien, es este... Hay momentos que quieres que nació tu sobrino, por decir, ¿no? O que es el bautizo y quieres estar ahí y... Y no puedes. Es una carrera muy demandante, ¿no? Pero... Pero finalmente, este... Cuando te reconocen así, pues ves que ha valido la pena el esfuerzo. Pero a ver, dime algo. En todos estos años de carrera, en realidad, ¿sí sentías que te faltaba como que un Grammy? ¿O sentías que era una asignatura pendiente? ¿Qué? O... Yo... Yo siempre sentí que era una asignatura pendiente, sí. Siempre lo sentí, este... De repente no entendía cómo era el asunto, este... ¿Quién votaba? ¿Quién no votaba? Es algo que depende de nada más de la academia o depende de la gente, depende del público, ¿ok? O sea, no me quedaba muy clara la línea, ¿me entiendes? Y... Pero ya, bueno, fui entendiendo, ¿no? Fui entendiendo y... Y el que te... El que te den un premio por trayectoria, ¿me entiendes? Pues se envuelve mucho, ¿no? O sea... Es como si ganaras prácticamente todos los Grammys de todas las categorías, este de la excelencia... Exactamente. Exactamente. Musical. Sí, bueno. Y a muchos compañeros, amigos míos, creo que el año pasado lo tocó Emanuel muertelo, ¿no? O antepasado. Hace dos años. Sí, hace dos años. Le tocó Emanuel, este... A Dani Romo le tocó... Bueno, mucha gente, mucha gente importante en la... La industria. En la carrera disquera, en la industria. Muy bien. Y... Y eso es padrísimo, ¿no? Porque no es... No es una votación de... De que pongan a ver quién es el que está sonando más. Sí, no es de popularidad, Manuel. No es de popularidad. Es de trayectoria, es de legado. Exactamente. Y todo el board, ellos deciden quién. Y bueno, les agradezco yo enormemente que hayan pensado en mí. Este... Y... Muy merecido, Manuel. Y aparte va a ser la primera vez que esto era de... Porque siempre era en Las Vegas. En Miami. Ah, no, sí. En Las Vegas, perdóname. En Las Vegas. En Las Vegas. Es la primera vez que es en España. Y ahora por primera vez es en Sevilla. Sí. Oye, ¿vas a cantar en esa ceremonia? Pues mira, hay la posibilidad. Primero... Primero me... 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 Me comunicaron esto. Este... Este... Están... Están... Pues ahora sí poniéndose de acuerdo de cómo va a ser, de cómo va a estar. Este... Yo del único que me tengo que preocupar es de... De recibir tu reconocimiento, querido. De recibir y a ver qué sombrero me pongo. A ver... Por favor, tienes que lucir, como siempre, espectacular. Vete discreto, como siempre, también. Manuel, por favor, es la recomendación, ¿no? Discreto. Bueno, mira, yo creo que... Tengo que preparar un speech ahí... Contundente. Sobre todo de no perder la... No perder la esperanza, ¿me entiendes? Así es. Son unos años de que... Caray, ya me toca a mí que me lo dé, caray. Este... Pero bueno. Que sea esperanzador, entonces, tu discurso. Y... Y estoy muy feliz, de verdad, por eso, ¿no? Feliz, o sea, ha sido un buen año. O sea, ver a... Ver a Lucerito ahí en el teatro, el premio, eh... Bien, Manuel. Que les agradezco enormemente a la academia, de verdad, y este... Felicidades. Las cosas están... Están bien. Están caminando. Cada vez más ganas, pero... Pero es parte de la vida. Yo te abrazo con todo cariño. Ya me están corriendo aquí, ya sabes cómo es el tiempo, pero siempre me falta tiempo contigo. Te quiero mucho, te quiero mucho. Y yo a ti, y yo a ti, y Manuel, de verdad. Ya sabes, desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, Manuel. Felicidades por este reconocimiento, merecidísimo. Gracias, gracias. Gracias. Manuel Mijares, señores y señores.